me hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Eurotrack Simulator 2 Bueno, pues ya veis, estamos en la localidad de Hamburgo, en Alemania Es de noche, nos quedan 3 horas, escasamente 3 horas y media Para realizar el descanso obligatorio Así que llegados a este punto y viendo las circunstancias que nos acompañan Pues creo que lo más recomendable es que vayamos a realizar ese descanso obligatorio Así que vamos a ver en el mapa, tenemos muy cerquita, ¿qué es esto? Ah, es el concesionario, vale Me voy a acercar hasta el taller este que tenemos aquí Voy a... Engranamos primera Y voy a realizar el descanso obligatorio En ese taller Vamos a hacer reparaciones, tenemos pequeñas reparaciones pendientes en nuestro camión Así que si os parece adecuado, pues realizamos esas pequeñas reparaciones Y a continuación realizamos también el descanso obligatorio Y a partir de ahí, pues empezaremos como un día más Como un día normal y corriente Yéndonos al mercado de trabajo y viendo cuáles son las ofertas que tenemos Para realizar transportes en el día de hoy Desde aquí, desde la localidad de Hamburgo Y luego os comento también el tema del vídeo pasado con la localidad de Amsterdam Que no se me ha olvidado Y quedamos pendientes de aclararlo en el día de hoy Vamos primero a realizar las tareas de reparación Ahí está Puesta a punto Bueno, pues ya veis Son pequeñas reparaciones Transmisión no desaparece nada Motor tampoco, chassis tampoco, cabina tampoco Simplemente en gasto de ruedas Un 2% Es que realmente el gasto de ruedas Yo no lo haría No lo dejaría tal cual está Vale, voy a hacer el descanso obligatorio Porque además es de noche Y así creo que si realizamos el descanso obligatorio Nos despertaremos de día Y eso nos va a venir muy bien para hacer el vídeo de hoy A ver, vamos a ir hacia atrás Ahí Nos vamos a colocar perfectamente Situados En nuestra parcela de aparcamiento Ahí está Apagamos motor Intro Porque no me Vale Ahora sí Vale, pues Una vez que hemos descansado Fijaos Tenemos ingresos de Alex B Una vez que hemos descansado Decía Vamos a irnos al mercado de trabajo Trabajo rápido Mercado de transportes Aquí está Seleccionamos como siempre La localidad Hamburgo Y ahora que estamos aquí Podemos deciros el tema de Amsterdam 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 está aquí Aparece como Como no No descubierto Realmente así es Yo decía que O creía No Decía Decía en el vídeo anterior Que creía que lo habíamos descubierto Que creía que en el listado Aparecía como descubierto En el listado que tengo yo De todas las ciudades Que he visitado Pero no Estaba Estaba confundido Lo que habíamos visitado En Países Bajos Era Rotterdam Que está al lado Eh Yo creía en aquel momento Que habíamos visitado Las dos ciudades Pero no Tan solo habíamos visitado Rotterdam Amsterdam No la habíamos visitado Hubiese sido una Una opción perfecta En aquel momento Pero bueno Nos equivocamos Que le vamos a hacer Venga Vamos Una vez que hayamos aclarado esto Vamos con el Con el trabajo Para el día de hoy Vamos a ver Que tareas tenemos disponibles Frankfurt Frankfurt Lo tenemos descubierto Esta también es Frankfurt Eh Amsterdam 400 kilómetros Vale Pues si Fijaos Que lo que son Las casualidades Que hablábamos Precisamente De que En el vídeo anterior Hablábamos De que creíamos Que teníamos Amsterdam Descubierta Hace ya Varias semanas Pues no lo teníamos Y lo vamos a descubrir hoy Venga Eh Quedan 6 horas Para llegar al punto De recogida Del Del Porte Y que expide ese trabajo Creo que lo tenemos Muy cerquita Así que fijamos Como destino Arrancamos motor Engranamos Primera Y salimos Hacia esa Ubicación No quiero apagar El motor Vale Un kilómetro Un kilómetro Para llegar A destino Por aquí Viene un coche Pero nos ha dejado Pasar O sea No hace falta Que le pidamos permiso Obviamente Viene lejos Y nos da tiempo A pasar Y si no me equivoco El lugar En donde Vamos a recoger La mercancía Es el mismo Lugar Es la nave De UPS En la que De la que hemos salido Hace escasos momentos De haber dejado Después de haber dejado El porte En el vídeo anterior Vale Pues vamos Para la nave De UPS Ahí está Mercado de transportes Nuevamente Y para Ámsterdam 21 toneladas De carne De vacuno Vale Aceptamos trabajo Es el remolque Que está más A la izquierda Es el remolque Que tenemos ahí No sé por qué El volante Hace esos giros Tan bruscos Porque yo realmente Con mi volante No hago No estoy haciendo Esos giros Bruscos Vale Hacia atrás En reversa Para Enganchar El remolque Un poquito más Ahí Perfecto Engranamos Primera Y 406 kilómetros Por delante Ahora Fijada Para entregar La mercancía Las Las 14 y 52 Como tope Es decir Algo más De 7 horas Y por lo tanto Ahí nos marca 6 horas 8 minutos De viaje Tenemos Aproximadamente Una hora y media De margen Yo creo que va a ser suficiente Este vídeo Como es un vídeo cortito De apenas 406 kilómetros 405 Ahora mismo Pues No vamos a tener Que realizar cortes Como lo hicimos En el vídeo anterior Y vamos a poder Grabarlo Todo Todo El viaje Íntegro Todo Todo el viaje Del tirón Así vamos a poder Aprovechar Y Comentar cosillas Que tenemos pendientes Vale Tenía Que haber bajado Velocidades No lo hice Ahí Vale Y lo primero Que os quería comentar Era el tema De Que comentamos Al final del vídeo Anterior El tema De comprar Un camión Que nos permita Realizar Portes De Gran tonelaje De Transportes Pesados Vale Pues He estado Viéndolo Fuera de cámara Y realmente Ahora mismo Es que Como os lo digo Iríamos bastante Justos Por así de cierto Es cierto Que solo tenemos Que solo tenemos Esos 5600 euros Que nos marca Ahí abajo En la pantalla Del GPS Es el único dinero Que tenemos Ahora mismo Pero como Como el banco Nos daría Una financiación Bastante Bastante Generosa Y obtendríamos Una cierta cantidad Por la entrega Del camión Que tenemos Ahora mismo Este Volvo Pues obviamente Nos permitiría El poder Comprar El poder Adquirir Un camión De más Tonelaje De más potencia Por así decirlo No de más tonelaje Sino de más potencia Que nos permita Transportar Mercancía Con mayor Volumen Mercancía Ahora sí Con mayor Tonelaje He estado viendo Varios He estado viendo Varios De hecho Ya los había visto Con anterioridad Hace Hace unas semanas Pero Pero en estos últimos días He estado viendo Que camiones Podríamos optar A comprar Y Yo creo que Para empezar A realizar Fortes De gran Un tonelaje De gran peso De gran volumen Con un camión Que nos permita Transportar Cargas De En torno A los 40 toneladas Un camión Que tuviese En torno A los 480 Caballos De potencia Yo creo Que para empezar Para iniciarnos En el tema De las mercancías Pesadas Sería suficiente Más adelante Más adelante Podríamos ver La posibilidad De comprar Un camión Más potente Todavía Pero Ahora mismo Yo creo que Con un camión Como digo De De 480 460 Incluso Si Por ahí Entre 460 Y 480 Caballos Para iniciarnos Sería Sería Perfecto Con ello Ya digo Con ello Con esos 460 480 Mejor Los 480 Por supuesto Ya podríamos Realizar Portes Bastante Pesados Y Y empezar A Hacer Transportes De mercancías Por las que Recibiríamos Una mayor cantidad De dinero Porque está claro Que a mayor peso Más dinero Nos van a dar Y necesitamos Si queremos Seguir avanzando Necesitamos Que nos Que nos paguen Bien Para poder Juntar dinero Y Hacernos Con una buena Flota De camiones Así que Ya sabéis Seguramente Evidentemente No hoy Seguramente Tampoco En el próximo Vídeo Porque quiero Tener Un poquito De margen Económico Una vez Que hayamos Realizado La compra Del camión Así que Posiblemente Esperemos Dos o tres Vídeos Para realizar Esa Compra Pero En cuanto Podamos Vamos a Realizar Esa Compra Y vamos A Poder Iniciar Nuestra Andadura Con los Transportes De gran Tonelaje Venga Vamos a Centrarnos En lo que Tenemos Hoy Entre manos Que es Realizar Este Este Porte Que habíamos Visto Que era Un porte No Aquí 21 toneladas De carne De vacuno Hasta Amsterdam En Países Bajos Vale La carretera Buena parte De ella Ya la conocemos Así que No debería tener Mayores secretos Para nosotros Pero Aún así Aún así Tenemos Tenemos que Estar Muy atentos Porque Ya sabéis Que En cualquier Momento Podemos Cometer Un error Voy a Alejar Un poquito La imagen Del gps Ahí Para ver Tener una Visión Más En profundidad De lo que De lo que Se nos Presenta Por delante Vale Tenemos por ahí Una cisterna Que está intentando Adelantarnos No hay problema Si quiere adelantarnos Y puede Mejor para él Parece que desiste Yo no le impido Obviamente Que Que nos adelante Yo voy a mi ritmo Como siempre Es un ritmo Ágil Un ritmo Eh Velocidad media alta Por qué no decirlo En torno a los 100 km hora Siempre Ya sé que En varias ocasiones Os he comentado De intentar Hacer los vídeos Circulando A la velocidad Estipulada Para Para este tipo De vehículos Una velocidad Máxima De 90 km hora Dependiendo De en qué país Y en qué zona Pero Lo cierto Es que Cuando empiezo A conducir Me emociona De tal manera Que El acelerador Se me va abajo ¿Qué le voy a hacer? Se me va abajo El acelerador Y eso conlleva Pues Obviamente En velocidades altas Vale Por cierto No he visto En el mapa Qué localidades Vamos a Cerca de qué Cerca de qué localidades Vamos a circular Así que Vamos a hacerlo Ahora mismo Venga Venía charlando Todo este rato Y se me ha pasado De hecho Pues fijaos No hemos pasado Por ninguna localidad Todavía Vamos a hacerlo Ahora Cerca de la localidad De Bremen Luego Osnabrück Y Amsterdam Vale Solo dos localidades Vamos a Pasar cerca De Bremen Osnabrück Y Amsterdam Ingresos 1.371 euros Que nos aporta Martin P Ya sabéis Que tenemos Cuatro Trabajadores Con sus Respectivos Vehículos Trabajando para nosotros Y como decía Antes La idea Es Tener nosotros El mejor Camión posible Nuestros Conductores Van a poder Realizar Los portes Con Los portes Que quieran Realizar Con el vehículo Que tienen Para ellos No hay problema De realizar Portes De pesados De mercancías Pesadas Con cualquier Tipo de camión Pero para nosotros Si Obviamente Y Lo que yo pretendo Es eso Tener una gran flota De camiones Ganar mucho dinero Para tener Una gran flota De camiones Y que en un momento dado Nos podamos permitir El hecho De estar ingresando Dinero continuamente Sin necesidad De que nosotros Tengamos Que salir a la carretera Y realizar portes Que si que los vamos a hacer Obviamente Si no No tendríamos contenido Para traer al canal Pero Me gustaría Pues eso Tener los suficientes Camiones Trabajando para nosotros Los suficientes Empleados Para que manejen Esos camiones Que nos permitan Tener un nivel De ingresos Tan alto A diario Que no hiciesen Que hiciese innecesario Por decirlo de alguna forma Que hiciese innecesario El que nosotros Tuviésemos que salir A la carretera Venga Adelantamos a estos dos Como veis Llevamos un ritmo Bastante elevado 115-117 kilómetros Ahora Es un buen ritmo De hecho Nos faltan 255 kilómetros Ahora mismo Para llegar a Amsterdam Bremen Ya lo Habremos dejado atrás Seguramente Nos quedaría Tan solo Osnabrück Vamos a dejar pasar Ese vehículo Que viene Rápido Nos vamos Al carril izquierdo Vamos a adelantar También a estos dos Hemos levantado Un poquito El pie Por eso Nos está costando Ahora recuperar Algo de ritmo Carril central Vale Perfecto Vamos a engranar La 12 Ahí está Perdemos aquí Un poquito de velocidad Porque estamos subiendo Pero ahora En cuanto empecemos A llanear Vamos a recuperar Ritmo Enseguida Vale Ya estamos recuperando Fijaos Estábamos en 98 kilómetros Ahora Ya estamos en 106 Ahora La carretera Pica un poquito Hacia abajo Ahí vamos a A aumentar la velocidad Ostensiblemente Perfecto 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 Estamos Hacia la derecha Era Hannover No sé si estaremos Llegando ya A Osnabrück Vale Carril izquierdo Dormund Vale No me ha dado tiempo A leer Todos Todos los nombres Que indicaba El indicador Vale Perfecto No pasa nada Teníamos que habernos ido Por ese carril Por ese desvío Pero Había un accidente Que nos impedía Continuar por ahí Me he dado cuenta Cuando ya era Estábamos prácticamente encima Ya era demasiado tarde Para efectuar el giro Pero bueno Tenemos que tomar Un desvío Más adelante Un pequeño rodeo Para poder llegar A Amsterdam Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a estirar Un poquito más De la cuenta El 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 gameplay Por cierto Una de las cosas Que quiero hacer Cuando tengamos Un camión Que nos permita Realizar esos transportes De mercancías pasadas Es decorar El interior Un poquito A mi gusto Ponerle Un GPS En condiciones No llevar El GPS Este cheto Que tenemos Ahora mismo Casi me salto El desvío Decorarlo Un poquito En definitiva Tanto Interior Como exteriormente Vale Pero bueno Eso Lo haremos Una vez Que Como digo Tengamos Nuestro propio camión Que sea apto Para realizar Esos transportes De mercancías Pesadas Posiblemente Entonces Lo que haga También sea Acercar un poquito Más la imagen Hacia lo que viene A ser el Parabrisas Del camión Para poder Colocar Una pantalla De GPS Ahí En el En el Parabrisas En la esquina Izquierda En el lateral Izquierdo Del parabrisas Junto al Al marco Del Frontal Del parabrisas Que me gusta Me gusta a mí Que vaya ahí El GPS Y no En dónde va No sé Hay determinadas cosas Que me gustaría Tener en el camión Que a lo mejor Las instalo Y luego No me gusta Como quedan Pero En un principio Me parece Que serían Buenas opciones De cara Al futuro También me gustaría Que en la parte delantera Del De nuestro camión Justo delante Del volante Llevar una placa Con nuestro nombre Como teníamos En todos los camiones Tanto De las temporadas Anteriores De Eurotrack Siempre Hemos llevado La placa Con nuestro nombre Brass Ahí Y otra En el En el lateral Derecho De la cabina Justo delante Del asiento De la acompañante En la de la derecha Pondría Canal D Y aquí Brass Que es El nombre De nuestro canal Obviamente Como ya os habréis dado cuenta Siempre lo hemos llevado Así De esa forma Y me gustaría Me gustaría Volver a llevarlo Pero bueno Todo eso son ideas Que tengo en mente De cara De cara A un futuro Que yo creo Que no va a ser Demasiado lejano Pero de cara Al futuro Vale Ya estamos en Bélgica O estamos entrando Estamos entrando Ahora mismo En Bélgica 145 kilómetros Para llegar A Ámsterdam A pesar del desvío Que hemos tenido Que tomar Por culpa De ese accidente Vale Con precaución Tenemos que ir Con mucha precaución Hay un cruce Más adelante Groningen Ámsterdam A la derecha Osnabrück Vale Es decir Osnabrück Ya lo habremos dejado atrás Y por delante Groningen Y Ámsterdam Tan solo Tenemos que girar A la izquierda Ahí está A1 Vamos a coger Autopista La que pasa Justo por debajo Nuestra Ahora mismo Vale Cuidado con el giro Ahí Vale Perfecto Veníamos un poquito Rápido de más Pero hemos entrado Perfectos Vale Nos incorporamos A la autopista Estamos en Bélgica Aquí ya debería haber Límites de velocidad Más estrictos No como en Alemania Vamos a pasar por Groningen Vamos a verlo Vamos a verlo en el mapa No Nos hemos saltado Hemos dado un rodeo Fijaos Al llegar a Osnabrück Teníamos que haber cogido La A1 Pero como había El problema del accidente Aquí en este cruce Pues nos hemos tenido Que desviar un poquito Hemos venido Todo por esta carretera Y aquí nos hemos incorporado Nuevamente A la A1 Ahora sí que ya Vamos directos a Amsterdam No tenemos nada Ninguna otra localidad Por el medio Así que directitos 100 kilómetros Para llegar a Amsterdam Tan solo Vamos a situarnos bien En el centro del carril Que llevábamos las ruedas Del lado derecho Por fuera Por fuera del carril Rodando sobre el arcén Y en cuanto pisan La zona del arcén La verdad es que lo noto bastante Vale He tenido que hacer Ahí un poquito De una maniobra disuasoria Para evitar Que el camión Que venía El autobús Mejor dicho El autobús Que venía detrás Intentase avanzar Porque quería Yo cambiar de carril Y no tenía opción Vale Has pagado Las cuotas Del préstamo Vale Esos son Con un total De 798 euros Vale No pasa nada 798 euros No importa Vamos a cobrar Por este porte Dejadme que No lo veo No lo veo No veo el importe A 11.000 11.000 Vamos a cobrar Por este Por este porte O sea que vamos a poder pagar Uno de los microcréditos Esos que tenemos De 10.000 Lo vamos a poder pagar Íntegro Con lo cual Poco a poco Vamos optando A un crédito Mayor todavía Y poco a poco Vamos teniendo Más opciones De poder Adquirir Ese camión Más potente De hecho Cuando lo compremos Cuando lo compremos Estoy pensando Que lo voy a hacer Fuera de cámara Porque Va a ser una decisión Que tengo que meditar Bastante En los próximos días Y que Bueno Me va a llevar un tiempo El pensar Exactamente Que camión Con que camión Me quiero hacer Os lo diré Con antelación Seguramente Pero en el momento De desplazarme Hasta el punto De recogida Del camión Y todo esto Seguramente Muy posiblemente Lo haga Fuera de cámara Y sea Toda una Sorpresa Para vosotros En el vídeo siguiente Vale Me voy al carril derecho Ya que por ese Carril de la izquierda No podía avanzar Por culpa de este camión De la empresa DSV Vale Ese autobús Se ha ido Al carril derecho Que es el carril Por el que yo estoy Circulando Amsterdam Tiene que ser eso Que tenemos ahí delante Sin duda alguna Deberíamos estar a punto De descubrir Amsterdam Me voy a ir Al carril de izquierda Porque bueno Ya estoy en él De hecho Vale Voy a acercar La cámara De GPS Ahí Perfecto 13 kilómetros Para llegar a destino Estamos ya Muy muy cerca Amsterdam A la derecha Por el carril derecho Vamos a ver Si Estos compañeros Se sitúan bien Me permiten Me permiten Incorporar Aquí Al carril derecho Si Me tengo que desviar Por aquí En dirección A Amsterdam Ya veis Por aquí El cliente Está esperando La entrega Asegúrate De llegar a tiempo Has descubierto Amsterdam Vale Perfecto El problema Todo Todo el problema Este De que el cliente Está esperando Viene dado Por el Por el hecho De ese accidente Que nos hemos encontrado En mitad de la autopista Y que nos ha retrasado Un poquito De todas formas Son las 12 y 59 A punto de ser Las 13 horas Y creo que teníamos Hasta las 14 y 52 Vale Nos han puesto Una multa Por saltarnos El semáforo Ahora ya está Ahora seguimos Ahora seguimos He frenado Pero no lo he hecho A tiempo Venía viendo La información De la hora de entrega Y es por eso Que me he saltado El semáforo Es algo que habitualmente Ya sabéis Que no ocurre Por cierto Tenemos puntos de interés En Amsterdam Vamos a verlos En el mapa Tan solo un punto de interés Y hay también Un observatorio Parece El punto de interés Está muy cerquita Así que No va a ser muy difícil Que lo descubramos Tenemos por ahí Una nave de Carrefour A la izquierda Vale Seguimos de frente Vale Esta nave De aquí a la derecha Es la nave Donde tenemos Que dejar la mercancía Ahí está Entrar ¿Dónde te lo dejo? 40 puntos De frente Por cierto No habíamos visto Bueno Tampoco había mucho que ver El remolque Es un camión frigorífico Es un remolque frigorífico No tenía mucho Mucho interés En visualizarlo Voy a bajar velocidades Y como siempre Voy a irme Hacia la derecha Para efectuar Un giro De 180 grados Posteriormente E intentar situarme Lo mejor que pueda Con respecto A la zona de aparcamiento Designada para nuestra mercancía Vamos a ver Un poquito más Ahí Ahí Bueno Pues no es que sea demasiado complicado Pero el hecho De que tengamos que aparcar Entre dos semis remolques Sí que A ver No dificulta demasiado Pero sí que tiene su aquel Un poquito para adelante Ahí Vale Perfecto No, no, no Con R1 llega Es suficiente Ahí Vamos a intentar Abocarlo En la primera maniobra Con lo que Situarlo Lo mejor posible Con respecto A la zona de A la zona Zona de descarga Asignada Ahí Quieto Quieto No más atrás Bien 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 Ahí Ahí Vale Ahí, ahí, giramos un poquito más la rueda Salimos un poquito hacia delante, ahí, ahí, suficiente, suficiente Suficiente, creo yo Ahí está, perfecto, perfecto Camión entregado, colocado en su correspondiente zona de descarga Vamos a ver 728 puntos de experiencia, 11.000 euros que nos llevamos, algo más de 11.000 Continuamos Y como siempre he llegado a este punto, toca pagar un crédito al menos Hay que volver 9.744 euros de ese crédito Nos queda tan solo un crédito de ese importe Podemos solicitar ya 130.000 euros Está muy bien, cuando tengamos la posibilidad de pedir en torno a los 150.000 Posiblemente sea el momento adecuado para realizar la compra del nuevo vehículo Pero hasta ese punto, como digo, toca esperar Al menos, supongo que dos o tres vídeos más Lo que ha llegado el momento es de despedirnos Lo vamos a hacer ahora mismo, lo vamos a hacer como siempre Primero y antes de nada, dándoos las gracias por estar ahí Del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que día tras día traemos al canal Recordaros Ahora mismo no tienes ninguna entrega No era eso lo que quería ver Próxima parada es para descansar Sí, cinco horas, vale Eso era lo que quería ver Bueno, pues lo dicho Recordaros como siempre que le deis like si es que os ha gustado el gameplay Que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal a aquellos amigos y conocidos Que sepáis que le puede interesar nuestro contenido Y por supuesto, desearos que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos en una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao Chao Chao